Música Muy buenas a todos, soy Talvez y estamos aquí en un nuevo video de Robocraft en el que os quiero anunciar que este jueves día no sé qué jueves de la última semana que hay clase normalmente para la gente vamos a hacer otro directo, el cuarto directo ya de 7 de estudié de los jodidos leñeros ya lo vamos a hacer a las 8 como lo estamos haciendo, creo que en todos los directos lo hemos hecho a las 8 y bueno, me os preguntaréis por qué coño estoy haciendo el anuncio aquí en un video de Robocraft básicamente porque he notado que si quiero que me vean un video, tiene que ser de Robocraft y si es de Robocraft, me lo ven el video aquí hay mucha gente ¿hay alguien detrás mío? sí, entonces me voy a mover vamos a ponerlos aquí para que joda al avión de médico es que se mueve como muy a veces se mueve muy rápido, a veces es muy lento ahí, ahí está, legal ahí lo dejamos un poquito este es otro que sale vamos a ver cómo vamos a aventar este es otro, creo ¿dónde está la parte de la zona de ahí? ahí, vamos, siguiente y con la posibilidad de juego que tenemos vamos a ver vamos a ver, si yo creo que esta esa partida me está haciendo bastante decente ay, me la han quitado me he hecho tres pero me podría haber cargado más si lo veis, el tanque realmente lo que es la consistencia no le ha pasado nada me han jodido un poquito la parte de delante y las torretas de delante que rectona sí, perfecto menuda partidaza, eh bueno, pues sabéis que, ya sabéis hostia, la gente está por ahí los voy a capturar y que les den por culo porque esos están por ahí escondidos y no van a salir y van a estar perdiendo el tiempo todo el rato y cuando se coloquen aquí ya va a ser otra cosa porque les voy a tener bien cerquita y les voy a poder pegar bien la verdad que la además que quiero anunciaros también que los los directores estos que se han haciendo de Rob de de 7Dais al final en dos directores de los tres que he hecho he estado jugando a RobGram media hora así que no es que solo ha jugado a 7Dais también he jugado a RobGram en el directo cuando ya termino de de hacer el directo pues Iván se va por un lado y tal y yo me voy por otro y Job se va por otro y pues digo voy a echar unas partidas a la Robografía a lo mejor en ese directo es en el que subas nivel 100 que ya no me queda nada no me queda nada para subir a nivel 100 queda ni menos es que nada es tan pequeña la rayita que me queda la verdad que está de puta madre la serie o sea la que estamos haciendo o sea tenemos ahí ya un edificio bastante más alto ya le hemos dado algo de forma si lo habéis visto solo la parte delantera los protectores es lo que me y los laterales estos voy a ganar 100.000 si hubiera tenido el premium pero no le tengo así que bueno pero he ganado aquí 55.000 ahí por la cara sin nada entonces esta zona creo que esta zona de aquí esa zona de aquí y estas dos torretas son las que me jodieron me jodieron este estas zonas de defensa que la verdad que defienden de puta madre esto de aquí la parte de esta trasera recibió alguna hostia y básicamente me habían partido el tanque por aquí básicamente de aquí por aquí hasta aquí me lo habían partido me lo han dejado chungo pero joder ha estado ahí disparando bien un huevo de tiempo bueno a ver si lo veis es que a ver no me queda nada está ahí una rayita y nada es la siguiente partida la siguiente partida es sube tier así que si queréis verme a nivel 100 verme en el directo que subirá a nivel 100 primero estaré una orilla o algo así jugando en el directo a lo mejor se alarga a dos no a dos no creo a menos de dos pero alguna cosa así y después pues jugaré una media orilla o depende también de como esté de casi estoy muy cansado ¿no? porque la verdad que he estado aquí ya unas cuantas semanas de exámenes y es que estoy harto porque terminan una unos exámenes estoy así yo que hice una semanita más o menos libre la siguiente ya tengo que estudiar es que es es un lío o sea que quito la la torreta ahí está ¿no? está bien colgada ¿no? sí bueno pues espero en el directo de RoboCraft de si te dais el jueves a las 8 de la tarde adiós